Música Muy buenas gente, soy Zeldinch y estamos en el capítulo número 14 de Final Fantasy Brave S-Views Y bueno, pues hemos conseguido unos cuantos logritos y pues hemos desbloqueado un cofre que pone ahí que toquemos Y la verdad es que es el primero que desbloqueo, no tengo puta idea de que creo que no va a tocar Así que quería que apareciera en el vídeo, quería que lo hubiera, así que vamos a darle sin más Vamos a ver que premio nos toca Receta para cascabel de gato, vale Pues ciertamente no sé muy bien que es un cascabel de gato, ay dios Siguiente recompensa de trofeo, PM más 20 Vale, o sea que podemos ver lo que nos va a tocar próximamente Bueno, pues sin más vamos a volver Y vamos a darle aquí al mundo Para ir ni más ni menos que a Lancel Y proseguir con nuestra historia que tenemos aquí en Akekol Akekol para visitar, una estupenda Kol Esta aldea minera se asienta en un punto más o menos equidistante entre el estuario de Lancel y las tierras salvajes de Kol Lejos de cualquier signo de civilización Constituye la última parada para viajeros que ansien cruzar las tierras salvajes en dirección al desierto Que es justamente donde queremos ir nosotros, así que vamos a darle a... Siguiente Adiós, la estupenda ciudad de Kol Con un montón de tiendas ahí Muy antiguas Un montón de objetos que nos esperan Venga, vamos a por los suministros que nos harán falta para cruzar el desierto ¿Pero dónde va esta tía? Ay Dios, que nos quiere cumplimentar a Gain No me lo puedo creer ¿Qué ocurre, Reign? Fina, no está Pero si le dije específicamente que... Y se vuelve a largar sola Bueno, enfadarnos no nos ayudará a encontrarla Empecemos a buscar Quizás lo que habría que hacer es atacarla con una correa Dios, que la quiera atacar con una correa como si fuese un perro Bueno, pues estamos aquí en esta ciudad Estupenda Vamos a ver qué nos cuenta este hombrecillo Adiós Que está lleno de peligros Vamos en busca de peligros Que somos muy peligrosos nosotros Pues no está mal la tienda Pero como no nos quiere vender nada Pues... Pues nada Hostia, un cofre Tambor de tierra Muy bien Un estupendo tambor de tierra ¿Y a ti qué te pasa? Vale Adelante, siéntate y relajate Me voy a sentar aquí en este taburete que no puedo Bueno, por lo menos aquí que no nos quiera atender nadie No somos bien recibidos en este sucio pueblo A ver esta muchachita O esta mujer Eh, como fina ¿Quién sabe dónde puede estar? Una anciana Y ya que estamos en la posada con un Amable anciano Es que es una cueva Vamos a ver Una cueva Enorme Me cago en la puta Joder Vamos a ver si encontramos algún cofrecillo O algo por aquí en esta cueva Mira que hay uno Pues ciertamente Si que queremos usarla Si Receta para anti-escudo Que es Una magia Muy bien Y por aquí tenemos un nombrecillo Vamos a ver si nos deja marcharnos este muchacho Porque no está No está abrazando aquí Se ha quedado muñeco atrapado Ya, por fin Bueno, vamos a ver Aquí a la derecha Tenemos a dos personas Hemos venido desde Litira Para ver a papá Muy bien Ay Dios Que van a visitar lonas Que en las minas Que son muy peligrosas Me han dicho Bueno, pues hemos conseguido aquí Un cofrecillo con llave Y vamos a ver Qué más podemos hacer por aquí Un niño Todo el mundo trabaja en las minas Vale A ver Aquí podemos comprar pociones Y cosas Hola Hola tendero Vamos a ver Tenemos 18 pociones 0 ultrapociones Pues yo juro que tenemos alguna otra poción Que hemos conseguido Y no las habíamos gastado Pero bueno Vamos a comprar Unas poquillas Ultrapociones Que siempre viene bien tenerlas Y tenemos por aquí Trozo de boom Ira de Zeus Escama de pez Vale Pues ciertamente esta receta está muy interesante Vamos a comprarla Y poco más Porque aquí hay objetos arrojadizos Que los podríamos usar con Miyuki Ciertamente creo que no vamos a comprarlos Porque no No es necesario gastar los giles en esto Ahora mismo Tenemos que nada que ahorrar Para subir los de nivel Y vamos a ver si podemos vender algo Objetos no Pero materiales Estamos ahí Un poco apuradillos Despacio Vamos a ver No sé si puedo vender algo o no Tampoco quiero vender nada por vender No sé si me hace falta algún objeto de esos Ay Dios Qué nervios Vamos a ver por aquí Que se cuece Un cofrecillo Bien Un Eter Estupendo Pues de momento Poca cosa aquí En esta ciudad Vamos a ver si podemos comprar algún escudo O alguna cosilla aquí interesante Hay hambre Aquí está cerrada la tienda No vamos a poder comprar nada Aquí tenemos una cueva misteriosa Con un minero He venido a averiguar Qué tipo de minerales Caban últimamente Me gusta seleccionar mi mineral Para conseguir mejor calidad Dios que es el herrero A ver que aquí te pinta de que no podemos pasar Vale Aquí tenemos el cristal este que nos lleva al Al sitio es extraño Tengo ganas de ir a ver a mi amigo el dragón Aunque no sé si vamos a estar capacitados Como para enfrentarnos a él todavía Eso que hemos mejorado Vamos a ir a ver Lo más probable es que nos reviente el objeto otra vez Y vayamos Nada más que llorando a casa Pero vamos a entrar Así que Eh Ahí dos Así que tocamos la espada Sí Venga Tenemos un dragón blanco Bueno Vamos a ver Bueno le quitamos un poquito más Le quitamos un poquito más que la anterior vez Aunque tampoco Excesivamente mucho Nos hace incan de esencia que nos va a reventar Ya directamente Vale Vamos a ver Tenemos que curar También podemos curar con este personaje ahora Tenemos que intentar paralizarle Que la otra vez nos fue bastante bien Y no sé yo si No sé yo si Le podremos dormir A este enemigo Y si el daño Y si el fuego le hará daño Bueno no mucho la verdad Menos latigazos Encima ataca tres veces La toma por culo Bueno pues creo que vamos a hacer lo siguiente Que va a ser No Vamos a intentar escapar Porque hemos visto ya que no tenemos nada que hacer con este enemigo Que nos ha reventado Vamos a empezar ya Ay Dios Hostia Que hija de puta Escapa ya sola No escapa todo el grupo Hostia Ah bueno Podemos abandonar de aquí Si que abandonamos Si Que nos ha vuelto a reventar el ojete El sucio dragón este Pues está jodido el cabrón Vamos a huir Sobre nuestros pasos Que la verdad que No tenemos nada que acertar Contra ese dragón Te pinta de que Nos va a faltar todavía Bastante recorrido Para poder hacer algo contra él Pero disculpa Porque tengo la voz así un poquillo Un poquillo chunga Y no puedo hablar mucho la verdad Vamos a ver que aquí tenemos Alguien que vende armas También está cerrada la tienda Y aquí tenemos Un estable de chocobos Y un cofre Con una estupenda espada larga Mira Vamos a ver Espada larga Me equipo Para la buchaca Escudo de cuero Nos podemos poner este escudo de cuero Así que nos podemos poner Escudo de cuero Claro que sí Vamos a ver Un poco más podemos hacer ya Vamos a ver De todos los chocobos Que sucede aquí Que se cuece Sin cliente Pero que no me vendes nada Y bueno Vamos a buscar a esta muchachita Que se ha perdido A ver donde narices Se nos ha metido esta vez Pues sí Vamos al mapa de la zona Para ver si está Ahí está la muchacha Está fina Pues parece que sí Que tenemos que ir A paramos de col Que es donde estará A fina supongo Que nos ha Totalmente abandonado Y estamos a puntitos Bien a nivel 13 Hemos estado En el coliseo La verdad Dándole un poquito Cosa que recomiendo mucho Porque si completas Tres partidas de coliseo Al día Te dan 1500 De experiencias Si no recuerdo mal Y La verdad que está Bastante bien Bueno 1500 De experiencias No eran 1500 De experiencias Y te daban también Energía No recuerdo exactamente Bien cuánto te daban Pero bueno Podemos ir a verlo Ahora después Así que fina Se ha ido al desierto Hola A lo mejor ha encontrado Un gato raro Al que seguir esta vez Rain Es un problema serio Quizás es hora De que dejemos Esta farsa No deberíamos haber Traído a fina Eso está claro ahora No vamos a encontrar Nunca a los 6 juramentados Si nos seguimos Si nos seguimos Distrayendo así Laswell Creo que te equivocas En eso Todo empezó Cuando ella apareció Ante nosotros En aquel barco volador Forma parte de esto La necesitamos Sé lo que quieres decir Pero Y no es todo Dijimos que la llevaríamos Con nosotros No importa cuánto Nos complique las cosas Eso es lo correcto No podemos Desdecirnos De nuestra palabra Cuando parece Más difícil Mantenerla No sé si somos Veraderos caballeros De Grand South Ey Dios Rain Bah Eso parece ¿Sabes Rain? Me recuerdas a Sir Raigen Ey Dios que le recordamos A nuestro padre Bueno pues sin más Vamos al páramo de Col Este Y vamos a coger A Este personaje Que tiene A Kimba Tiene a Garland Vamos a ver a Garland Que tal Que tal está Si es un personaje Totalmente Como Como espero que sea Un personaje Totalmente Arrechísimo No te hagas ilusiones No creo que debamos Seguir nuestro viaje juntos Y sin embargo Como caballeros De Grand South No puedo dejar Solo a una niña perdida Lo entiendo Gracias Laswell Bueno vamos a atacar Aquí rápidamente Para que Garland Cargue su límite Y poder ver Qué es lo que tiene Un brujo Que me roba vida Poca cosa Bueno C30 de Garland Hay un combo de ataques Hay bastante bueno Y batalla de jefe Un arbolífico Y varios brujos Ciertamente se carga Bastante despacio El límite de Garland Pero mete unos viajes De eso Bueno ya 1700 Ya que la he quitado Sabes Y Garland tiene Alma del caos Daño oscuro A todos los enemigos Tenemos con Asiva Tiene piedra más Piro más Piedra más Piro más Piro más Defensa Rompebrazos Y oscuridad Vamos a oscuridad Vemos que nos quita vida Pero mete un viaje De la hostia Vamos a ver Que aquí se cargará El límite De Garland Así le podemos ver Está cargado ya Siguiente turno Le lanzamos Vamos a ver Daño oscuro A todos los enemigos Con lo cual Quiere decir Que los va a reventar A todos A tomar por culo 5000 y pico de daño Y combate Totalmente superado Y ahí subimos De nivel Recuperamos toda la energía Más una energía Más 100 de lápiz Y Renka nos sube El nivel El nivel 29 Ahí podéis ver Que me están subiendo Un poco los niveles Porque hemos estado Ahí en las dunas De Cactilion Consiguiendo ahí Estupendos Cactilios Para subir un poquito Nuestro pesaje de nivel Y aún así El dragón este blanco Nos ha puesto Pues bien finos Vamos a jugar A Osmachu Con su Shadow El aire ahora es más cálido Debemos estar acercándonos A las dunas Maldición No tenemos agua suficiente Para Fina Rain Antes de preocuparte Por la chica Deberías cuidar De ti mismo Recuérdalo Jamás conseguirás Aterrasar las arenas Sí Pero un caballero De Gransel Tiene que pensar También en los demás Aterrasar las arenas Vamos a usar los límites Para que se nos mejoren Que si no, no se nos van a mejorar nunca No hay nada más que límites Hay un terrible daño Está sufriendo el brujo Es que parece que se ha muerto Bueno, pues Sado la metió en esta de caso Que se le ha cargado una hostia Bien Venga, nada más que Quieren también los de hostias que los sueltéis a dos Vale, ya, para con el pobre brujo Que las ha abrasado Vamos a ver Que invocación tiene Vamos a ver a Ifrit, fuego infernal Hostia Hostia Venga, nada más que una terrible llamarada Bueno, pues Bastante, bastante bien Ciertamente creo que es la primera vez que usó a Ifrit Hasta el momento no ha Llenado nunca la barita esa para usarle Bueno, ya se ha llenado Y la hemos podido ver En acción Estamos Nivel máximo María Con lo cual tenemos que despertarla O hacer algo con ella Más un nivel luna Nivel 40 Así que vamos a ver Cómo va esto de despertar a los personajes Y ahora volvemos a que los paramos de gol Pero primero vamos a ver a María A ver qué podemos hacer con ella Vamos a ver Unidades Aquí está María Totalmente al máximo Y si la despertamos Vamos a ver qué pasa Parece que tenemos Materias insuficientes Así que no podemos despertarla No tenemos materiales Adiós Qué tristeza Así que nos toca volver al combate otra vez Sin poder despertar a María No llevamos a Castel Con su estupendo BB Laswell Tu botella de agua Está casi intacta Pero si aún no has bebido Ni una gota ¿Por qué? A ti que más te da A lo mejor simplemente No he tenido sed Ya estás otra vez Dándome lecciones sobre Basta Rain Sé cuidarme de mí mismo Es que se está guardando parafina Pero bueno Deja de chuparme la vida Vamos a ver Magia negra doble Bueno pues ciertamente Bastante interesante Usa magia negra Dos veces en un turno Hostia Tenemos aquí cometa Y electro más A ver Para tomar por culo Ahora bolífico Fuera Fuera Ponte no se veréis Que ya hemos visto Que no son Nada duros Y ahí lo vemos Una vez más Que siempre te ve Eso puede ser Un monstruo totalmente Blandenguillo Y tenemos ahí Un rastreador Un Escolopendra Y un rastreador Madre mía Escolopendra Me da miedo Me da miedo Vamos a acabar con él Rápidamente Vamos a ver Vivi Llamas de la ruina Y luna Con estos dos Ataques de gracia suficiente Para acabar con estos enemigos Ahí estamos Y vamos Que nos vamos Misión superada Vale Le hemos superado Tres misiones De la historia Y vamos a salir Por la historia Oeste A ver que enemigo Nos encontramos Y si por fin Pues encontramos Vamos a ver Encontramos a Pina Taichi tiene a Anzel Vamos a cogerle Para ver a este personaje Que todavía no le he visto La verdad Y así vemos Que ataque tiene Y con este combate Pues nos hemos quedado Sin energía Vamos a ver Tenemos aquí a Anzel Cura luz Pura vocal Cura más Vale Es un Sanador Pero que también Tiene aquí Estupendos ataques Como este por ejemplo Que sirve para dormir A los enemigos Vamos a ver si lo consigue Pues no No duerme nadie El boom Usa acá Mikaze Y nos quita Pues Un poco de vida A Bibi Vamos a ir curando A Bibi Que nos está dejando Bastante jodido Vamos a ver Y la verdad Que María lo que hace Es que cura todo Cuando es curación Muy bien Vale Vamos primero A poner brujo Les ha dado Con Bibi Uy va Que combo Venga Una estupenda batalla De jefe Bueno Pues tenemos aquí A un boom verde Vale Que es el jefe De los boom rojos Y ciertamente Tenemos que tener cuidado Con que no se inmuelen Todos al mismo tiempo Vamos a intentar A ver Hacer aquí Algún ataque Totalmente Cumplimentador Vamos a ver Vamos a ver No 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 Vamos a seguir lanzando Aquí terribles ataques Vamos a ver Daño de tierra a dos enemigos Estos vuelan No creo que los haga nada Este si que puede ser Que los haga algo Vamos a ver Como dejamos a los boom Después de esta terrible Combinación de ataques Una terrible Masacre Y bueno Pues todos muertos Todos muertos No puede sobrevivir Misión superada Y Excenario superado Me imagino Ahí estamos 100 lápiz Y nos quedamos Vamos a mil puntos Justos para subir De nivel Bueno Muy bien Uff Eh Last way Estás bien Estás Estás deshidratado Corre Toma agua No Nunca se sabe Lo que ocurrirá En el desierto El agua Es tuya Quédatela Pero que tontería es esa Estás delirando Bébetela dichosa agua ya No estoy delirando Tú vales más que yo Tú eres el que debe sobrevivir Es lógica pura y dura A tomar viento tú Y tu lógica Bebe Bebete el agua Déjalo ya Me vas a ahogar ¿Qué has hecho? Nuestra preciada agua Bueno Míralo así Por lo menos Vuelves a tener energía ¿No? Sí Pero lo que no tengo Es agua suficiente Para un largo paseo Por el desierto Pues confiamos En no estar demasiado En el desierto Si lo estamos Bueno Ya lo veremos Supongo que sí Bien Bueno Pues sin encontrar A la fina Vamos al desierto O eso parece A las arenas De Zadel Este Pero ya será El siguiente capítulo De momento Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!